Lo que yo quiero de ti es todo eso Que todo eso y mucho más Lo que yo quiero de ti es todo eso Yo quiero, yo quiero Todo eso y mucho más Lo que yo quiero de ti es todo eso Qué rico mi son Mi son que suena sabroso Lo que yo quiero de ti es todo eso Ay, se acerca la madrugada Los gallos están cantando Son padres están anunciando Que ya empieza la jornada bien Lo que yo quiero de ti es todo eso Qué rico, qué rico, qué rico Todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso Qué rico, qué rico, qué rico Lo que yo quiero de ti es todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso Ay, es mi son Oye, es mi son que sabroso Lo que yo quiero de ti es todo eso Qué rico, qué rico, qué rico Mi son, mi son Lo que yo quiero de ti es todo eso Yo quiero, yo quiero Y la caña, verdad Lo que yo quiero de ti es todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso Lo que yo quiero de ti es todo eso